Venga, le la barba. Venga. Este es el ratito Álvaro. Mi nombre es Inglaterra. Ya está. Algo que viene. Sí. Venga. ¿Qué puede echarle su pique? Sí. Me siente claro. ¿Qué te llamas? Tortuga. Raúl. 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 ¿Qué color de la nariz? ¿Qué es lo bonito? Azul. Claro que sí. ¿Deseñas a la María? ¿Deseñas a la María? Igual. Me encanta el chico, pero un ratito tú también, ¿sí? No, dejárselo un ratito. Le decía. A mí no tiene nada que decir. Tú tienes al doctor.